¡Suscríbete al canal! 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 Así que ya saben, nos vemos por allá Y no se lo pierdan Y no se lo pierdan Sí, esa forma de Está padre El interactuar con los personajes Que me mucho Sí, claro, porque también depende De cómo tú como persona llegues Y te desarrolles con ellos Pues lógico, es como el trama se va a volver mucho mejor Inversivo al 100% Exacto, ándale, sí, tal cual Qué padre que les gustó, lo recomendarían entonces Bastante recomendable Yo creo que es algo que no se pueden perder Porque sí, muy recomendable Muchas gracias Déjenle hablar a ella Ya le intentamos No podían hablar a ella Ya vi todo Sí, no, está No Están los Estaba así No nos aventaban Y me aventaban a mí Qué padre que les gustó Sí, felicitaciones Gracias 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 Gracias